Y a continuación se nos viene la Escuela F321, también participando y el saludo de todo el público En esta tarde también presenciando a Alicia del País de las Maravillas Es el tema que ellos representan en esta tarde Esta es la primera pasada, luego será la segunda pasada donde se detenga cada carro para ser evaluado Y por supuesto el jurado, encobazado por el señor alcalde de la comuna y concejales Va a estar atento a lo que va a ser